En un vagón, ráfaga de conversaciones, de Anton Chejot. Vecino, ¿no le apetece un cigarro? Nercid, un magnífico cigarro. ¿A cuánto está la docena? La verdad es que no lo sé, pero creo que son caros, porque son cigarros sabanos. Tras la botella de oil que me acabo de tomar en la estación y después de las anchoas, viene bien fumarse un cigarro como este. Puff, lleva usted un llavero enorme. Mmm, sí, 300 rublos. Y sabe, no estaría nada mal, después de este cigarro, beber un vino del Rhin. Algo como un Scholl's Johannisberg del 85,5 a 10 rublos. Eh, o un tinto. De tintos yo suelo beber Closs de Bougedot, o quizá un Closs de Roy Corton. Si bebemos Bourgonnais, sin embargo, que sea un Chambertime, número 38 y tres cuartos. Es el más saludable de los Bourgonnais. Discúlpeme, se lo ruego, por la indiscreción, pero usted seguramente pertenezca a los grandes terratenientes de la zona, o, ¿o es banquero? No, un banquero no. Soy guardia en el depósito de la aduana de W. Mi mujer lee noticias y tiempo nuevo, pero yo prefiero los periódicos de Moscú. Por la mañana leo los periódicos y a la tarde le mando a alguna de mis hijas que lea en voz alta Antigüedad Rusa o El Mensajero de Europa. Francamente, no soy muy aficionado a las revistas. Se las doy a leer a mis amigos, mientras yo me deleito con las ilustraciones. Leo Niva, El Universal y, claro, las publicaciones de humor. ¿Se ha suscrito usted a todos estos periódicos y revistas? Seguramente atesore una biblioteca. No, señor. Yo soy recepcionista en una oficina de correos. Jamás podrá compararse, por supuesto, el sistema a caballo con el ferrocarril como medio de transporte, pero los caballos, amigo, están muy bien. Juntas de alguna manera unas cinco o seis troicas las llenas de mujeres y hay los caballos. Más veloces que un halcón mis caballos van soltando chispas unas treinta verstas y vuelta. No es posible inventar una diversión mayor, sobre todo en invierno. Sabe, en una ocasión, mandé a los hombres que engancharan diez troicas. Tenía huéspedes en casa. Perdone, pero ¿puede que tenga usted un criadero de caballos? No, señor. Yo soy alguacil de bomberos. No soy avaricioso. No me gusta el dinero. Lo maldigo. Sufrí mucho por culpa del asqueroso dinero, pero aún así siempre dije y seguiré diciendo una cosa. El dinero es bueno. Claro, ¿qué podría ser mejor cuando uno está delante de otra persona cara a cara y siente de pronto en la palma de la mano el tacto del papel? Corren chispas por las venas cuando sientes el papel en el puño. Seguramente sea usted médico. Líbreme el señor. Soy oficial de policía local. Conductor, ¿dónde estoy? ¿En qué sociedad? ¿En qué siglo vivo? ¿Usted quién es? El maestro zapatero Yegorod. Digan lo que digan. Nuestro trabajo de escritor es agotador. Gran suspiro. No por nada, nuestro colega Necrasot dijo que hay algo fatal en nuestro destino. Es cierto que cobramos mucho dinero, que se nos conoce en todas partes, que nuestro destino es la gloria, pero todo eso no es más que vanidad. La gloria, en palabras de uno de mis colegas, no es sino una mancha brillante en los trapos tarapientos de un ciego, tan duro y difícil que, aunque no lo crean, cambiaría la gloria, el dinero y lo demás por el destino de un labrador. ¿Y a usted dónde le agrada escribir? Escribo en el rayo artículos sobre la cuestión judía. Mi marido iba cada sábado a casa del ministerio y yo me quedaba sola. De repente, un sábado llegaron de parte del conde Fikin y me preguntaron por mi marido. Lo necesitamos a toda costa. Remueva cielo y tierra, pero denos a su marido, tal cual, se lo juro. ¿Y cómo les traigo a mi marido? Él está ahora mismo con el ministro y desde ahí, seguramente, vaya a casa de la princesa Ronskaya Zapiata. ¡Ah, señora! ¿En qué ministerio sirve su marido? Se ocupa de la peluquería en la peluquería. Ronskaya Zapiata. Ronskaya Zapiata. Ronskaya Zapiata.